Y cuando llegas a la cuenta regresiva no es rutinario, nunca se vuelve el sombrero viejo. No puedes ayudar como un ser humano si no tienes el sentimiento de que has hecho todo, de que has hecho suficiente. Cuenta regresiva, Endeavor STS 59 en ascenso. En este punto, nuestros especialistas solo predicen una oportunidad de un 20% de violar nuestras fuerzas de lanzamiento en ese momento particular. Buenos días. Buenos días. Que tenga buen día. Gracias. Muy bien. Levántela. Todo lo demás está dentro del itinerario. Esperamos que el lanzamiento sea a las 8.07. La opción se extiende hasta las 13.09. Hemos llenado el tanque y lo estamos saturando con lo que llamamos cota de calor porque no es una botella térmica perfecta. Así que tenemos que seguir añadiendo unos cientos de galones de hidrógeno y oxígeno al tanque. Este es el control de lanzamiento en T-3 horas. Tripulación para la misión STS 59. Este es el control de lanzamiento y todavía nos queda como una hora y 11 minutos de espera. En este momento, el equipo de hielo está en la plataforma haciendo la inspección y reporta una cierta cantidad de hielo en el tanque externo. Comandante Zieg Gutiérrez, piloto Kevin Chilton. Y ahí está nuestra comandante Linda. Es algo extraño. Te metes a todo el entrenamiento y toda esa gente que recibe esa preparación de alta tecnología. Pero en realidad, solo te encuentras unas cuantas zonas que te llevan en autobús hasta la plataforma de lanzamiento. Te sujetan a ese vehículo y entonces sabes que todo el mundo se va a alejar por lo menos 5 kilómetros de esta cosa. Y te van a dejar solo con todos esos explosivos. Y eso te hace pensar muy amargamente respecto a ese trabajo. Existe una ceremonia y creo que es algo que necesitamos como seres humanos. Necesitamos rituales y creo que en este caso son emisarios que estamos enviando al espacio. La excitación en el vehículo nos hace sentir como si ya hubiéramos regresado. De acuerdo a haber salido y la gente diciendo, Muy bien, en la siguiente esquina damos vuelta y no es maravilloso. Normalmente estás acostumbrado a llegar a la plataforma y encontrar a todos los trabajadores alistando el vehículo para el vuelo. De repente sales y solo están los 6 de la tripulación y los 6 miembros del equipo que van a ayudar a sujetarlos y hacer el cierre final de la exclusa. Son los únicos seres humanos ahí afuera. Y este hermoso cohete. Estamos en la torre a 65 metros de altura. El módulo de la tripulación queda aquí. El tanque externo no tiene más de 6 metros en este lado y hay un cohete sólido de elevación cargado y listo para salir. La queda junto a este. Así que estamos en medio de todo esto. Está tanqueado y tenemos un millón de galones de hidrógeno líquido y oxígeno líquido justo aquí, listo para partir. Eres una de unas 12 personas que se encuentran aquí. Todos los demás están a 7 kilómetros de distancia. Este es el control de la... El especialista de la misión Tom Jones está preparando para abordar el Endeavor. En este punto estás como aturdido con todo el asunto. Solo estás emocionado esperando en tiempo para organizarte. Es un poco incómodo. Estás como acostado sobre algunas válvulas de la parte de atrás del traje. Las primeras dos horas te sientes mal. A medida que te aproximas un poco comienzas a sentirte bien. Así que la manera de sentirte lo mejor es al ser lanzado. Si se echa a perder, toma como 40 minutos salir de ahí y abrir la esclusa para el regreso. Pero si te lanzan son solo 8 minutos para estar en gravedad cero. Es el mejor final. OTC Adelante Si nos gustaría que encendieras el OCE portátil Entendido Centro de control del lanzamiento Buenos días Buenos días Los fríjoles se han vuelto como una marca de lo que hacemos aquí. Como pescado y pan. Nunca había suficiente para todos. Esto ha continuado y ahora es como una tradición Y sentimos que los fríjoles son parte de nuestra buena suerte Y parte de la celebración Este es el control del lanzamiento del transbordador. El astronauta está a bordo de la nave de entrenamiento. Puede evaluar las condiciones climáticas reales de la vía. Y estamos esperando su reporte antes de comprometer el lanzamiento esta mañana. Creo que toda la gente se volvió adicta. Regresan una y otra vez para verlos. La gente que vive allí se levanta a cualquier hora del día o de la noche cuando hay, aunque sea, un pájaro por elevarse. La reverencia es casi como si la gente fuera a ver el baño del rey. Es como una religión. Quiero decir, es como si la gente estuviera viendo seres humanos dejar la tierra. Y es un proceso en el cual ellos quieren participar. Es un poco como nuestro gran día de los bolos. Y todos esperamos y rezamos y estamos un poco nerviosos. Tienes un poco de mariposas en el estómago. Miras a los ojos de la gente que ha trabajado contigo. Y todo el mundo está revisando lo que hicieron en los últimos 90 días. Gracias por ver el video.